El Sreno El Sreno era el encargado nocturno de vigilar las calles, regular el alumbrado público y en determinados barrios de abrir las puertas. En algunas épocas y países, también solían anunciar la hora y las variaciones atmosféricas. Estos vigilantes nocturnos se acompañaban de una linterna para cuidar el sueño de los vecinos. También fueron llamados serenos porque en sus rondas gritaban las doce y todo sereno, anunciando la hora y la tranquilidad nocturna. El Sreno se asocia así a un ambiente apacible, a un lugar que dé la sensación de bienestar. Esto también habla de que el Sreno también posee ciertos rasgos para hacer sus rondas. Logran pensar antes de decidir, no se asustan demasiado, no se sienten preocupadas o ansiosas por las cosas o ruidos de la noche. Los serenos, eran personas que logran superar los problemas y tener las cosas en calma. Con ligeras variaciones según el país. La obligación de los serenos era recorrer las calles de su demarcación protegiendo contra robos y asaltos. Evitando las peleas, incluso domésticas. Dar aviso de incendios y prestar auxilio a todo aquel que lo necesitara. En algunas ciudades se llamaban unos a otros por medio del silbato que llevaban o voceando contraseñas. Los primeros serenos se documentan en el año 1715, creándose el Cuerpo de Serenos el 12 de abril de 1765. Siendo más tarde incluidos en un real decreto del 16 de septiembre de 1834, donde se regulaba la función de los serenos en las capitales de provincia. El sereno era la figura de autoridad en el ambiente nocturno. Así que cuando un trasnochado percibía algo a la distancia, escuchaba pasos o ruidos extraños en su caminata, dudoso y con nerviosismo. Al ver acercarse a una figura desvanecida por la oscuridad, decían. Será el sereno, pero no se ve su linterna. Esta idea alude a un momento de incertidumbre sobre qué o quién es lo que mueve las emociones, pero también las causas de aquello que nos sucede.